Contando con la presencia de 40 ponentes de diferentes países de América Latina, la mañana de este jueves el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas inauguró el noveno congreso de administración escolar de la Asociación de Responsables de Servicios Escolares y Estudiantiles, evento en el que Campeche fungió como sede nacional. Acompañado de la presidenta de la ARCE, Lucía Treviño Garza, del secretario de Educación, Ricardo Medina Farfán y funcionarios estatales, Moreno Cárdenas, confirmó que no se puede permitir ningún recorte al sector educativo, pues la educación es la base para contribuir a un mejor futuro que impulse el desarrollo de una entidad. Soy convencido de que la base fundamental del desarrollo de cualquier estado, de cualquier nación, es su educación. Hoy México tiene una gran oportunidad, una gran oportunidad de dar pasos y de modernizarse. El mandatario estatal explicó que este encuentro, donde participan 350 autoridades educativas de nivel bachillerato y superior de todo el país, permitirá compartir experiencias y conocimientos a través de 20 conferencias y talleres que imparten ponentes de Estados Unidos, Perú y México, con el propósito de mejorar los servicios de administración escolar. Murino Cárdenas agradeció el que se haya tomado en cuenta a Campeche para la realización del evento y aseveró que con la reforma educativa, México tiene la gran oportunidad de contar con un sistema moderno que contribuya a la formación escolar de calidad. Con imágenes de Fernando Eque, información de Valeria Soto, Telemar Noticias. Música Música